Hola familia, espero que estéis genial, soy Jack y os doy la bienvenida a King of Plays. Volvemos a Green Hell, esta vez para una guía muy especial. Una guía sobre la carne, sobre los animales, sobre las proteínas, sobre cómo conseguirla, sobre cómo cocinarla. Vamos a hablar sobre un montón de cosas interesantes hoy. Lo primero es lo primero, tenemos que saber que hay 3, 4 formas de cocinar la carne. La primera, la más evidente, es asándola en un fuego, como esta carne de capibara que tenemos aquí. Carne de capibara asada, nos da 68 de proteínas, 20 de grasas, 15 de energía y 5 de gordura. ¿Qué otras formas de cocinar la carne tenemos? Bueno, podemos ahumarla en este ahumador, por ejemplo, estamos aquí ahumando un pedazo de carne de capibara. Tenemos aquí varios trozos de pescado ahumado, por ejemplo, tucunare ahumado y piraña ahumada. Si los comparamos con trozos de carne de la misma especie de animal, pero asados, veremos que la carne asada siempre nos da un poco más de proteínas y de energía que la carne ahumada. Pero por contra, la carne ahumada dura más o menos el doble de tiempo. Entonces tenemos que elegir entre, si queremos más proteínas en ese momento, tenemos que consumirla asada y si queremos que nos dure más tiempo, pues entonces la tenemos que ahumar y perdemos en ese proceso un poco de proteínas. Luego tenemos una tercera forma de cocinar la carne que no la tengo aquí, que es el secadero de carne, que lo podéis ver en uno de mis vídeos anteriores del nuevo plano del secadero de carne, que es prácticamente igual que ahumarla, solo que no necesita fuego. Y supongo que también nos dará un poquito menos de proteínas que la carne ahumada y la carne asada. Y ahora vamos con la importante, la que puede ser que haya gente que no conozca, que es la carne en sopa. Tenemos aquí un trozo de piraña cruda, que la podemos comparar con este trozo de piraña ahumada o este trozo de piraña asada. Asada nos da 22 proteínas, ahumada nos da 18. ¿Qué pasa si hacemos una sopa? Poniendo la carne cruda en un cuenco con agua y poniendo el cuenco con agua al fuego. Se cocina extremadamente rápido. Lo único malo que tienen las sopas es que no nos las podemos llevar. Si hacemos una sopa, nos la tenemos que beber en ese mismo sitio. Vamos a probar. Recordamos, la piraña ahumada nos daba 18, asada nos daba 22 y en una sopa nos da 24. La sopa es la forma de sacar más partido a la carne. Si lo probáramos con un trozo de capibara, por ejemplo, como este que tengo aquí, ahumado da 64, asado da unos 68 me parece. Y si lo ponemos en una sopa se va a los 70 y pico de proteínas y 20 y pico de grasas. Entonces la carne, sobre todo la de herbívoro hecha en sopa, da un aporte proteínico y de grasas y de energía que es brutal. Pero, como hemos comentado, pues la sopa no la podemos transportar. Si lo que queremos es una reserva de comida que nos dure mucho tiempo y que queramos transportar con nosotros, tenemos que ahumar o secar la carne. Si la queremos consumir en el momento y tenemos cuencos de estos de coco con agua, lo recomendable es hacerse una sopa. Sabiendo estas formas de cocinar los distintos tipos de carne, ahora el Jack del Futuro, en postproducción, os va a comentar los diferentes tipos de animales y la cantidad de proteínas o grasas o energía que nos da cada uno de esos animales cocinados, eso sí, siempre asados. Teniendo en cuenta esos valores, sabemos que si están ahumados nos va a dar un poco menos y si están en una sopa nos va a dar un poco más. Jack, por favor, postproducción. Hola familia, soy el Jack del Futuro y como os ha comentado mi apuesto, coleguita, vamos a repasar los valores de las distintas carnes de animal cocinadas siempre asadas al fuego. La primera es la única de la lista que no está cocinada, que es el huevo crudo. Hace poco descubrí que los huevos de los nidos se pueden comer tal cual, sin cocinar, y te dan 10 proteínas y 10 de grasas. Buena fuente de grasas a tener en cuenta. Y vamos a repasar rápidamente la lista. Tenemos los arácnidos venenosos del juego, la araña brasileña, la tarántula goliad y el escorpión, que nos dan 12 de proteínas, pero nos dan cordura negativa, así que procúrate evitarlos. Luego tenemos pequeños animales como el ratón, la serpiente de cascabel o los pájaros, que nos dan 12 de proteínas y un poco de energía, 5 o 10, dependiendo. Luego ya pasamos al sapo, 14 de proteínas, 10 de energía y 5 de cordura. Ya a partir de aquí todos los alimentos de la lista nos van a dar 5 de cordura, así que dejamos de comentar ese dato, solo con saber que estos alimentos cocinados nos suben la cordura suficiente. Y pasamos ya a alimentos un poco más consistentes, el herbívoro, armadillo de 3 bandas, que nos da ya 22 de proteínas y 15 de energía, nada mal. Luego tenemos a los pescadillos y los reptiles, como la piraña, que nos da 22 de proteínas y 10 de energía, la dracaena, que es el nuevo reptil, que es como una especie de iguana un poco más pequeña con la cabeza roja, que creo que en inglés lo llamaron reptil caimán o algo así, o lagarto caimán. Bueno, esto que nos da 24 de proteínas y 10 de energía, bastante poco para lo difícil que es de cazar, pero bueno. Y luego ya tenemos tucunare, que es una de las especies de pescado más frecuentes, que nos da 27 de proteínas, nada mal, 28 la iguana, al igual que la raya, que nos da 28 también y 10 de energía, muy bien. Y el mejor pescado de todos, después de la raya, que es la arowana, que nos da 31 de proteínas, casi casi lo mismo que nos daría un carnívoro. Vamos con los carnívoros, que son el puma y el jaguar. Y aquí ya la cosa se pone interesante, 36 de proteínas cada uno, 15 de energía y 5 de cordura. Luego pasamos ya a los grandes herbívoros. Bueno, se nos ha colado a la tortuga por ahí, que es un reptil, pero bueno, está ordenado por orden de proteínas. Así que tenemos el armadillo con 44, la tortuga con 48, el pecarí con 60, el capibara con 68 y el tapir con unas pedazo de 80 de proteínas por filete. Aquí tenéis la tabla, amigos, de lo que nos da cada animal. Recordad, esto es asado, si lo ahumáis va a ser un poco menos y si lo ponéis en sopa va a ser un poco más. Espero que os haya gustado un montón esta guía de carnes de animal de Green Gel, amigos. Dadle un buen like si ha sido así, dejadme un comentario con vuestras dudas, sugerencias y demás. Sabéis que me encanta leeros. Y nada, nos vemos en próximos tutoriales. Cuidaros todos mucho y... ¡Adiós!